El rojo como la pelota, con un igual don Como mi hijo no mi hijo, no las escuchas en mi amor Algo albor El barrio tiene la calle, el rojo como la pelota Como mi hijo no mi hijo, no las escuchas en mi amor Algo albor Ya me cansé de pelear, de pelear, de pelear Como mi hijo no mi hijo, no las escuchas en mi amor Algo albor El barrio tiene la calle, el rojo como la pelota Algo albor El barrio tiene la calle, el rojo como la pelota Algo albor El barrio tiene la calle, el rojo como la pelota Algo albor Ya me cansé de pelear, de pelear, de pelear, de pelear Algo albor Algo albor El barrio tiene la calle, el rojo como la pelota El barrio tiene la calle, el rojo como la pelota Enci Apollo El barrio tiene la calle El barrio tiene una huella Enci Horn